estoy todo despechugado ay que chistoso porque miras así tío Monti porque ya vamos a empezar amigo buenas noches amigos de Periódico Central amigos de Página Negra y Revista Rayas como siempre ya ve que estamos tragando camote pero bueno estamos empezando la semana con mucho información hola amiga Beridiana Lozano ya cumplimos dos meses de confinamiento hoy cumplimos los dos meses cumplen dos meses desde el primer caso de coronavirus en Puebla el primer caso fue el de la Volkswagen exacto amigo Leonardo como vas con tus dos meses de confinamiento hola pues muy contento amigos salvo hoy que se me olvidó usar el cubrebocas y entonces estoy todo paranoico no amigo mañana amaneces con la garganta irritada pues que hiciste vamos con información amigos porque pues ya es el lunes usualmente hay un número de digamos de casos que se contabilizan ya para estos para estos días porque el gobierno del estado amiga Beri da un pues un respiro los fines de semana no de información digamos y caen prácticamente todos los casos del fin de semana en lunes entonces si va a sonar un poco escandaloso la cifra que hoy se maneja porque estamos ya rebasando bueno ya rebasamos los 200 casos de personas que fallecieron 226 casos ya llegamos a los 1120 contagios y a los 374 sospechosos hoy lo darán a conocer así es mundo acuérdense para que la gente que nos está viendo tenga el contexto de cómo sucede hoy en la mañana bueno los fines de semana sábado y domingo el gobierno del estado no da cifras entonces las cifras que dan los lunes en la mañana pues tienden a ser como muy pues amplias ¿no? hoy se sumaron 115 casos de viernes para lunes 115 casos positivos y 19 decesos más ahora nuestra media hoy nuestra compañera Jessica Centeno que cubre gobierno del estado sacó una media para ver con cuántos casos en promedio arrancaba hoy no circula tenemos teníamos una media de 42 casos más o menos ese es el promedio de los casos que estamos creciendo diarios lo que sí notamos y que también lo publicamos en periódico central es que el domingo el número de casos fueron muy pocos incluso el gobierno tiene contabilizados 20 pensamos que ya se estaba empezando a reducir no es así nos decía el gobernador de Puebla en la mañana que no fue así que como fue 10 de mayo pues los laboratorios no trabajaron al 100% y que solamente hicieron esas 20 muestras pero nos advertía de una vez que mañana en el reporte seguramente va a haber otro pico alto porque son las muestras pendientes del fin de semana ahora en la mañana bueno perdón ahorita en la noche ya se sumaron según la federación en total 1120 casos que son 34 casos más que en la mañana entonces sigue esta tendencia de que estamos subiendo este 40 y tantos casos diarios en Puebla y son en promedio unos 7 decesos diarios por esa razón porque nuestra curva va hacia arriba bueno a ser tú Hugo López-Gatell también la pueden checar en la nota que hizo Jessy en Central advertía que hay un comportamiento ya que revisar en el caso de Puebla y Tlaxcala que está empezando a no quiso decir tal cual que estaban empezando a subir los casos pero que hay que poner cierta atención en Puebla y en Tlaxcala por cómo se va a manejar la curva en los siguientes días y ese es el reporte ya son 1120 casos 226 personas que han muerto Oye amigo Yona y a nivel nacional están reportando también números elevados o qué es lo que dice López-Gatell sigue con su pronóstico pues pues muy positivo de que ya se aplanó la curva o qué dice el gobierno federal Pues es que siguen con esto de que ya se aplanó la curva incluso recordarán que hace unos días Iván López Obrador dijo que muy pronto podríamos regresar a nuestras actividades normales que al parecer la contingencia se levantaba el primero de junio pero la realidad contrasta mucho con lo que han dicho las autoridades federales tan solo hoy el número de personas fallecidas llegó a 3.570 hay 36.370 327 contagios 36.327 contagios o sea pues yo no sé de dónde saca López Obrador y dónde saca López-Gatell que pues la curva va disminuyendo se va aplanando esta curva de propagación cuando vemos que como decía Viri pues día con día los casos pues van incrementando ¿no? Van aumentando significativamente y pues bajo estas circunstancias pues estaría muy muy complicado pues que levanten la cuarentena incluso para el 1 de junio también recordemos que hace dos días López-Gatell decía que para octubre tenían previsto otro brote de coronavirus es decir va a ser intermitente o sea no va a terminar pues la pandemia por supuesto y menos pues si no se cumplen con las medidas de prevención porque pues es la única forma de frenar la pandemia o de frenar la propagación y estas cifras que hoy da el gobierno federal pues sí son muy alarmantes o sea ya llegamos a los treinta y seis mil trescientos veintisiete casos digamos que pues sí todas las pérdidas humanas son muy lamentables pero de estos treinta y seis mil trescientos veintisiete casos que haya tres mil quinientos setenta y tres personas fallecidas o sea realmente pues la tasa de mortalidad se mantiene pues baja ¿no? de cierta forma estaba en trece por ciento hoy dieron a conocer que estaba en trece por ciento con eso en la tasa pero pero no ya estamos ya superamos lo que tenían por ejemplo países como Italia eh no no todavía no todavía no llegamos a esos hoy precisamente yo estaba leyendo por ejemplo la columna de Cepeda Patterson y hace esta este análisis entre el discurso de López Obrador y el discurso de Hugo López-Gatell y las notas que publica el país y se acuerdan los ajá en New York Times también sobre que estaban ocultando las cifras ¿no? entonces es esta referencia de que Hugo López-Gatell siempre ha dicho son muchos más con lo del tema este de el 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 sentinela el modelo sentinela y que López Obrador siempre ha dicho que no que son menos y que estamos trabajando muy bien con la curva y que son estos dos discursos los que generan estas dudas y este tipo de notas de si se están o no ocultando los casos ahora el presidente de la república dijo que incluso o miércoles o jueves van a empezar a dar a conocer el plan para poder salir del confinamiento poco a poco ¿no? cuando ni siquiera hemos alcanzado el pico más alto de contagios o sea hemos llegado al pico más alto y después hemos empezado a descender a los casos más bien seguimos subiendo en la curva de contagios pero el presidente es como si fuera una montaña rusa que todavía vamos en ascenso todavía vamos en ascenso y el presidente ya presumió que miércoles o jueves van a empezar a dar las medidas para salir del confinamiento yo no sé bueno pero acuérdense que nosotros llevamos que como un mes tres semanas prácticamente atrasado lo que pasa en Europa y por ejemplo nos estaba escribiendo acá Miguel Ángel no perdón Misael G.S. que Nueva York sigue ¿no? o sea hoy por ejemplo estaban circulando también manifestaciones de algunas personas que en Florida ya querían que se les abrieran los 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 gimnasios porque la gente realmente ya está harta del encierro pero en Estados Unidos y Sudamérica y Centro todavía hay bastantes medidas de 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 pues precautorias estaba platicando de hecho con una amiga que es de El Salvador que ella por ejemplo de países pequeños que han tenido cierto resguardo pero pues prácticamente en ellos en esos países lo que hicieron fue cerrar los distritos como pasó con Colombia como pasó con Chile y hubo total cierre o sea estas medidas que por ejemplo apenas estamos teniendo como hoy no circula o el bloqueo de ciertas avenidas centros históricos calles etcétera lo hicieron desde un principio en zonas de Sudamérica y de Centroamérica y en México no nos lo tomamos en serio hasta muy tarde entonces a ellos si les están resguardando más bien si les están empezando a dar estos calendarios de cuándo van a empezar a retomar actividades pero también no hay una apertura formal de 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 que ya empiece la actividad comercial como vimos hoy en París como vimos hoy en España que ya o sea tanto estamos criticando a los mexicanos pero bueno allá todavía la contingencia está en otro nivel pero pues también sigue siendo una urgencia por la gente de salir a comprar y volver a tener la vida normal común y corriente que tenía ¿no? entonces México todavía yo le doy otro mes más o menos hay gente que incluso bueno instancias oficiales federales están diciendo que por ejemplo sus trabajadores van a regresar hasta el primero de agosto incluso o sea por ejemplo en China que fue pues como el epicentro de esta enfermedad de la pandemia pues fue el primer país también en levantar su contingencia y ahorita otra vez están sufriendo porque pues pueden tener otro brote de coronavirus ¿no? al igual que en algunos países de Asia y que en los propios países de Europa porque finalmente pues una enfermedad de esta naturaleza pues no se puede controlar así o sea no pueden es que es ilógico o absurdo ¿no? que nosotros humanos digamos ay sí este ya nos encerramos en casa 30 días 60 días y tal y empezamos a salir o sea muy bueno es absurdo mientras como dicen pues están empezando a endurecer las medidas yo escribía hoy que pues de todas maneras aunque endurezcan las medidas aunque pongan los cubrebocas aunque sea obligatorio que se guarde las anistencias en los autobuses en las filas todo esto pues la verdad es que son muy pocas las personas las que lo están cumpliendo vimos este fin de semana tianguis otra vez abiertos vimos las filas enormes para comprar pasteles y comida por el 10 de mayo que no solamente indicaba que la gente salió del confinamiento para hacer una fila sino que además rompieron esta petición que estaba haciendo el gobierno federal y estatal de no visitar a sus mamás de tratar de no hacer reuniones familiares incluso hasta en los mercados en el carbón para la carne asada había fila por todas estas reuniones familiares que se hicieron este fin de semana y a raíz de eso les anunciamos la semana pasada la implementación del hoy no circula hoy fue el primer día de la implementación del hoy no circula dejaron de circular los autos con terminación 5 y 6 y el gobierno del estado hizo varios operativos para detener a los que estaban circulando tenemos ya el corte que era lo que les prometíamos en la mañana que les íbamos a dar fueron solamente 21 autos los que remitieron al corralón hoy por romper esta medida del hoy no circula y salir de pues sacar sus autos con terminación 5 y 6 así es pues en efecto desde las 5 de la mañana entre 5 y 6 de la mañana empezaron estos operativos en diferentes puntos de la ciudad y del estado porque recordemos que el hoy no circula aplica para 21 municipios hoy empezó con las terminaciones en placas 5 y 6 y sí en efecto pues hubo 21 coches que fueron llevados al corralón hubo operativos por ejemplo en la vía Tlizcayot hubo operativos en el boulevard 5 de mayo digamos que en las principales avenidas de la capital poblana y pues la gente no lo creía o sea la gente pensaba que no los iban a levantar que no les iban a hacer nada y tarán pues resulta que hubo operativos pero también algo bueno ahí va la parte hay siempre un post y un contra el contra es que también algunos usuarios de redes sociales dieron cuenta de cómo el transporte público pues estaba saturado debido a que la gente no está usando automóvil también hay que ver si realmente toda esta gente que estaba en el transporte público tenía la necesidad de salir porque se supone que el hoy no circula más que para ser recaudatorio pues es una medida para evitar la movilidad de los poblanos durante la contingencia si pues se puso hoy el operativo van a estar los operativos intermitentes ahora están aprovechando para hacer el operativo del hoy no circula y ahora sí está también movilidad y transporte revisando el tema de que no vayan llenos los autobuses hoy mientras estuvimos ahí nos comentaban que multaron a dos autobuses porque no estaban respetando la sana distancia que es lo que también dice Jonah pues es que no respeta la sana distancia la verdad es que no están cumpliendo con la norma de dejar un lugar un asiento entre cada asiento para que los para ir al 50% de su capacidad y por supuesto tampoco están cumpliendo con la norma de sanitizar sus unidades cada hora que se supone que cada hora tendrían que hacer el lavado de las unidades obviamente tampoco lo están haciendo y el transporte público y los supermercados son de los puntos donde más puede haber contagios incluso hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social emite una lista de recomendaciones para ir al super para evitar contagiarse y son recomendaciones que incluso me parecen extremas pero si ya el Instituto Mexicano del Seguro Social está diciendo que es así es también por el alto riesgo de contagio que es el contra que más nos reclamaban en las redes sociales que es pues si no nos dejan usar el auto tenemos que ir en autobús y pues peor ¿no? Sí la verdad es que ya está muy complicado ah si vas a decir algo amigo tía Mundis no pues no mi pregunta iba por el tema no sólo de esta de esta sanitización porque veo que también los mercados hoy estábamos de hecho subiendo información y fotografías que bueno también videos que tuvimos de la agencia Enfoque de la Cocota ¿no? que aparte de que es estos puntos donde ha iniciado pues la no sólo la limpieza del lugar sino también la detención de algunos capos delictivos ahí que se escondían y que usaron este lugar también hoy hicieron una segunda tanda de sanitización que al parecer sí se ve un poquito extrema pero está bien porque aparte señalaban bueno y también hubo reportes de que después del 10 de mayo las florerías y los lugares que estuvieron muy muy visitados en este en este lugar pues no sabemos en qué condiciones vayan a estar o haya si si haya pasado algún comprador que tuviera digamos este brote pero no sólo eso sino también este amigo yo la la mi duda iba en el sentido de qué va a pasar con otros negocios más grandes espacios como no sé este Audi Volkswagen empresas que están pues planteando también que les surge el regreso pero qué van a hacer ellos o sea qué están proponiendo le están pidiendo a López Obrador que abran que reinicien pero va a haber algún tipo de sanitización que están ofreciendo como para que también regresen los trabajadores con seguridad pues hoy nuevamente tanto bueno las dos empresas de Alemania este hicieron nuevamente la solicitud al gobierno federal para poder reabrir o reanudar su producción el 13 de mayo ellos principalmente se comprometen a que este pues no haya digamos que no entren todos los trabajadores de la planta y ya laborar de forma normal y que van a entrar de forma escalonada y en los diferentes turnos de esta manera van a tener mayor control del personal es decir un ejemplo ¿no? que en la mañana que puedan regresar en una primera instancia 300 trabajadores y que estos 300 trabajadores se vayan turnando obviamente en los tres turnos que tiene la armadora ¿no? pero piden están pidiendo regresar el 18 de mayo el 18 sí sí están pidiendo originalmente tienes razón regresar el 13 de mayo es una petición que está haciendo la Volkswagen y la Audi ya la están trabajando desde hace varias semanas hoy lo explicaban en una rueda de prensa nacional es porque va a reanudar en esa fecha la producción en Estados Unidos y el temor es que Estados Unidos busque productores de otros países o sea fuera del continente americano y que busque insumos y autopartes de otras partes del mundo y ya no le compré a México entonces la verdad es que están súper paniqueados quieren ya empezar el 18 de mayo acuérdense que por eso la semana pasada estuvo esta pelea entre el sindicato y la automotriz es decir iban venían iban venían no es algo que puedan decidir ellos por un acuerdo tiene que hacerlo el gobierno federal y ellos están esperando la planta de Volkswagen y de Audi que este miércoles o jueves que es cuando López Obrador va a empezar a dar las medidas para salir del confinamiento que los consideren esenciales y que los dejen empezar a operar el 18 de mayo el gobernador de Puebla Miguel Barbosa se pronunció creo que la semana pasada sobre ese tema y dijo que él sí cree por este tema de la producción de Estados Unidos y qué tan importante va a ser que se debe de considerar esencial el tema de la armadora y que se les debe de dejar trabajar bajo estas medidas que nos está platicando que no va a ser que regresen todos los trabajadores sino que vayan poco a poco regresando así es recordemos también que hace dos semanas pues debido a que pues la empresa está parada está inactiva y las otras empresas ya empezaron su producción es decir la planta que tienen en China en Brasil y en Alemania pues precisamente por eso tuvieron que enviar a 100 trabajadores pues para ayudar en estas labores mientras se abre la fábrica aquí en Puebla pero todavía está está en veremos esta decisión va a ser bien importante esta semana sí por lo menos esta semana bueno yo creo que mucho decía que el comportamiento de los poblanos tenía que medirse realmente en este fin de semana entre bueno ya lo vimos el 30 de abril y el 10 de mayo el 10 de mayo seguimos en las mismas nos pregunta precisamente este Leon Oscar Toritao creo que así se escribe porque lo puso Toritao este como ve que opinan del hoy no circula ya que se incrementa el número de ciudadanos en transporte público y los mismos choferes no acatan las normas de ir al 50% pues ya lo dijo Viri amigo si encuentran un chofer si denuncian a un camión que va atascado pues ahí se la va a ver con la multa de la Secretaría de Movilidad ¿no? entonces tienen que también bueno también se va a actuar conforme a la norma a los choferes de las rutas el problema es ese también que los anden cazando y hoy por ejemplo hubo ¿cuántos fueron los puntos? cuatro fueron los puntos donde estuvieron ¿no? ajá creo que fueron cuatro puntos en los que estuvieron 21 detenidos les digo que yo estuve en el de cúmulo de vírgula Tlizcayot ¿eh? ¿qué les checaban? ¿qué les decían? no pues te paran si tienes la terminación mal te paran a mí sí me tocó ver que se llevarán a uno al corralón ahora cuatro detuvieron los dejaron ir porque acuérdense que están exentos el personal de salud y esos eran personal de salud presentaron su identificación y fueron ir multaron a dos autobuses porque no respetara iban este como muy con mucha gente y no respetaron la sana distancia pero tampoco es que los operativos de los autobuses los hayamos visto antes es la primera vez también decíamos que siguen los taxis estos este los que son este los que estén en el periférico ¿cuántos se suben? cuatro atrás y uno adelante ¿no? se supone que ya solo puede no puede ser luego hasta seis personas en el carro pero ya también se supone que solo pueden ir tres en un solo vehículo ¿no? ya también en el decreto que se publicó el fin de semana se establece en uno de los artículos que se exhorta es un exhorto o sea no es obligatorio a que por auto vayan solamente tres personas para respetar la sana distancia entonces pues también vamos a ver cuánto duran los operativos para el tema del hoy no circula porque pues vean pidieron obligatorio los cubrebocas y la verdad es que yo salí tres segundos si vean mucha gente sin cubrebocas pidieron este que todos los que tienen están ofreciendo servicios esenciales las tienditas las verdulerías los mercados los que te cobran usen guantes y que todos usen este cubrebocas y tampoco lo están haciendo decretaron el cierre de tianguis y de este tipo de bueno los tianguis por ejemplo los mercados ambulantes tampoco los cerraron ¿no? entonces cerraron el centro histórico y la gente sigue caminando allá siguen las siguen las este en las banquitas y tampoco hay este ahí la policía que los esté como que al menos persiguiendo para que se levanten ¿no? pues sí y en otro en otro tema amigos un tema en el que ya había puesto la llaga el gobernador Barbosa es precisamente las investigaciones que hay en contra de algunos de los jueces que que pues tendrían o o según él argumentaba habría una relación muy rara porque pues había preferencias o hubo pues determinaciones de estos jueces de control en cierto sentido positivas para personajes ligados a ciertos grupos delictivos ¿no? entonces pues nos dimos a la tarea porque hace la semana pasada el gobernador declara que son seis los procesos que hay en contra de los jueces que seis jueces serán los investigados entonces ya saben como somos curiosos y nos metimos a investigar nos confirmaron por lo menos tuvimos acceso a información del consejo de la judicatura del poder judicial y tuvimos la confirmación de que por lo menos son siete los jueces que están bajo investigación y de esos siete jueces hay uno en específico que tiene tres investigaciones ¿no? y entonces en total son nueve las quejas presentadas desde la Fiscalía General del Estado dos ya las conocíamos una era contra Rosaceria Pérez González la jueza muy conocida por el escándalo de Lidia Cacho porque ella fue la que le decreta el auto de forma de prisión y se ve involucrada en toda esta confabulación encontrada de la periodista hace ya más de diez años y ahora estaba relacionada con la liberación de un sujeto que le decían el Hierbas que es aparte delegado de bienestar en la zona de Chinaguapan ex candidato por Aguazotepec por Morena que está relacionado con el Locotellis ay amigo yo en las tatequeras él es digamos el del escándalo por el que liberan a Rosaceria hasta te es que no has leído amigo ya nadaron nuestras bonitas notas bueno esa es una de las es que fue el candidato lo que pasa es que cuando fue candidato a presidente municipal en dos mil dieciocho nosotros llevamos la historia de que amenazó a gente con arma de fuego que o sea ya traía un historial del delictivo muy muy cabrón o sea y que cobraba derecho de piso en el en Aguazotepec o sea ya la gente lo tenía bien ubicado y es más la estuvo amenazando a la gente para que en el dos mil dieciocho no saliera a votar porque sabía que iba a perder exacto entonces este personaje ya lo tenían muy bien ubicado y al gobierno del estado pues prácticamente al gobernador Barbosa pues le dio el soponcio cuando supo que hubo algún bueno que esta juez Rosacelia lo había liberado ¿no? a él lo aseguran con marihuana con otras tres personas y una escopeta entonces mínimo tuvo que haber sido remitido por otros delitos porque solamente le impusieron delitos menores y aparte el caso de Rosacelia pues sí provocó ciertas molestias dentro de la Fiscalía General del Estado y le presentaron una queja la segunda queja que nosotros publicamos fue contra la jueza blanca Oliver Palacios a esa jueza le tocó el caso de El Negro o el bombón Marco Antonio N uno de los hombres también que fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública de los más violentos y casualmente a él sí le da bote bueno sí lo manda sí lo declara legal la detención pero a su esposa y a su chofer quienes son bueno su chofer o su guardaespaldas quienes son los que permanecen en libertad pues prácticamente los deja ir sin ningún problema y siguen operando esa banda ¿no? entonces esa información pues también no le gustó nada al Poder Ejecutivo no le gustó nada a la Fiscalía y empezaron las quejas el tercer juez digamos de estos es el que le encargó todo el tema más bien el que tuvo todo el tema de Felipe Pajane Salvador Hernández Fernández fue el que le encargó se le encargó digamos tuvo el caso de Pajane pero él tiene tres quejas en Tehuacán y lo mueven después del caso de Pajane a Texmeluca entonces tenemos otros cuatro casos ya los pueden leer completos en Periódico Central tenemos toda la información de las quejas vamos a ver en qué procede yo no sé estaría interesante la broma es que ahora no hay eventos públicos pero vamos a solicitar una entrevista a ver si nos la da Héctor Sánchez Sánchez sobre el tema para saber cómo van a actuar porque finalmente el Consejo de la Judicatura la forman otros tres magistrados uno de ellos es el presidente el otro es el expresidente Flores Toledano y un magistrado más entonces todavía tienen que delimitar qué va a pasar con estos jueces amigos muy interesante fue exclusiva parte de Periódico muy interesante porque también mucha gente está peleando como estos temas de que están todos este el tema del coronavirus pero el gobierno sí pues tiene a la par el tema del desmantelamiento de bandas hoy veis que hicieron un reporte también los del municipio ya se me había olvidado de Rosales es cierto sobre las cifras o sea tiene a la par ese tema y tiene a la par por ejemplo también el tema de Uquit Castañón mundo que el fin de semana estuvieron los categos en varias de sus propiedades y también a la par el tema de los jueces entonces no está descuidando un chorro de cosas que sí están siendo importantes además por supuesto de la principal que es la pandemia por el COVID y que se está moviendo ahorita mucha información sobre eso por ejemplo lo de Uquit si fueron cuatro domicilios los que se catearon fue la noche del sábado si mal no recuerdo y el problema fue que despertamos el domingo con otro caso de que se habían equivocado la fiscalía porque supuestamente habían acudido a un domicilio y después en ese domicilio había una pareja de ancianos que estaban cuidando a sus nietos y que pues imagínense que llegara todo el batallón que fueron alrededor de 10, 15 patrullas las que llegaron al lugar y que fue en lo más de San Alfonso cerca de la calera y el domicilio no coincidía entonces después hubo ahí un pleito epistolar de comunicados entre la gente de relaciones públicas de Uquil Castañón que dijo que pues obviamente no había fundamentos para los cateos porque aparte pues se trataba de un tema empresarial lo que ellos estaban lo que les estaban buscando digamos y que pues finalmente no tenían nada que ver con las las averiguaciones previas que existían o la averiguación previa por la cual está detenido y dos pues que también se equivocaron en el cateo y fiscalía pues insistió en que ese domicilio estaba siendo utilizado como una especie de prestar nombres pero pues al fin y a cabo no había nada que encontraran ahí entonces pues sí hubo mucho movilización y también hoy lo que revivió un poco fue el pleito del gobierno municipal con el gobierno del estado por esta falta de coordinación porque hoy por ejemplo presentan cifras de mayor productividad supuestamente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal contra la de la estatal entonces dijeron casi casi pues nosotros tenemos 300 y 58 detenciones y la estatal 17 entonces como que empezaron con como que con ganas de revivir el pleito que yo no sé por qué porque estamos en pandemia y debería de haber un poquito de prudencia de ambas partes yo creo sí hoy sale este Lourdes Rosales a decir no solamente a decir el informe de oigan hemos detenido a tantos hemos asegurado a tantos sino que hace un comparativo con el gobierno del estado incluso publica estos gráficos de gobierno del estado contra municipio para restregarles en la cara que ellos pudieron detener a más y que aseguraron a más y que hicieron más operativos cuando el gobernador Barbosa ha mantenido el discurso en sus ruedas de prensa de que la policía municipal no sirve para nada y que están coludidos con el narcomenudeo y el crimen organizado vamos a ver bueno pero el que inició el pleito fue Barbosa vamos a ver mañana qué dicen exactamente pues sí quitándole el poder pero bueno hoy lo de Lourdes la verdad es que yo tampoco me lo esperaba lo de la Secretaría de Seguridad Pública Secretaría de Seguridad Ciudadana perdón que ya cambió el nombre del municipio yo la verdad pensé Barbosa dijo que fue culpa de Claudia y de la policía municipal que Lampa creciera en creo que el mercado de Cocota en la Cocota en el Morelos y en el Hidalgo o sea en la zona norte donde están la guerra fue sí y eso siguen no acuérdate que había un acuerdo Yona que iban a gritar a Lourdes Rosales y que iban a poner a la perdón en el no me acuerdo perdón a Carla Morales a Carla Morales había un acuerdo llamaron a sesión de Cabildo y cuando iba el punto para votarlo Claudia Rivera literal se paró de la mesa y se suspendió el punto y decidió que siempre no y ahí empezó todo el relajo pero tenían un acuerdo y ella decidió que siempre no y ahí empezó el relajo porque acuérdate que ella impugna el decreto emitido por Barbosa para tomar el control de la seguridad en el municipio de Puebla está impugnado el proceso y de ahí ya empezó el relajo y el gobierno del estado está haciendo también operativos en la ciudad y dice que no lo están obviamente informando a los municipios a los perdón a los policías municipales de Claudia Rivera porque los están tachando de soplones y también dijeron que los iban a denunciar y la guerra ya está enorme y hoy pues se atiza más con este informe porque seguramente al gobernador no le va a gustar y tampoco sabemos qué cifras va a presentar él porque él dice que él sí está haciendo la chamba con la policía estatal y hoy le dicen que no está bueno tenemos otro 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 punto este hoy se le sale decir a Claudia que es más bien una lectura política que Jesús Valencia directamente no sé si se acuerdan fue mucho tiempo delegado de Iztapalapa uno de los periodistas más fuertes también dentro del PRD en ese entonces ahora de Morena y que es parte de gobernación federal ese es el contacto directo que es el que está prácticamente diciéndole a Claudia que insista y mantenga su punto entonces el tema político detrás es que también Valencia nunca fue del grupo o nunca fue cercano al propio Barbosa dentro del PRD cuando todos militaban dentro del PRD entonces si hay mucho rollo político mucho medio político en qué es lo que va a pasar con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Puebla también yo creo que fue un reto incluso que hoy saliera la secretaria Lourdes la propia presencia de la secretaria es un reto al gobernador y pues hemos visto que prácticamente la alcaldesa no tiene miedo no hay o sea también su estrategia de comunicación está diciendo un tema como de bueno finalmente aquí quien manda ese cabildo el cabildo no puso a Carla Morales y sigue aquí la secretaria entonces puede decir como de ay caray también es una lectura que entre líneas yo creo el gobernador va a hacer a ver qué dice mañana pero bueno llegamos al final de esta transmisión amigos nos vemos mañanita con más calma mañana nueve de la noche todos los días lunes a viernes nueve de la noche estamos transmitiendo el reporte coronavirus y las notas más importantes de Puebla mañana cuáles son los que no circulan John mañana era cinco seis siete y ocho siete y ocho siete y ocho ojo los colores no no tienen siete y ocho mañana mucha gente dijo ay sí pero puede o sea la gente creyó que los sábados y domingos se está haciendo como Ciudad de México y no todos está peor está peor pero bueno nos vemos mañana adiós amigos John adiós cuídense bye corramos huyamos adiós a todos adiós